Música Me llamo Natara porque quiero jugar con mis amigos y hacer los deberes con ellos, ayudarlos Me llamo Juan Pedro Cabrera Cano, tengo 12 años Y haces talleres, juegas con tus amigos Me llamo Samuel, tengo 13 años Mi madre mía está muy orgullosa sobre todo porque dice que soy un orgullo para lo que es la familia un orgullo para lo que es los gitanos Me llamo Corayma, yo tengo 9 años La hermana de mi tía trabaja aquí Mi tía es un poco así como trabajadora social Hacen reuniones de madres Vienen aquí y hacen excursiones, hacen talleres Hizo un abanico que ponía los nombres de mis dos hermanas y en centros de mi hermano y yo Mi hermana Chiglita, antes de que se secara lo juntó y se estropeó todo Me llamo Brian, tengo 11 años Y voy a Chapotea, Asociación Barro Y nada, tengo una vida decente Me gusta venir a Chapotea porque me lo paso genial Hago deberes, las vacaciones me llevan a muchos sitios O sea, no es... Es muy divertido Te lo pasas muy bien aquí Tengo a Enoa, a Zaira, a Samara, a Raúl, a Joaquín, a Rafa, a ti Si tienes algún problema, te ayudan a solucionarlo Y te ayudan a hacer los deberes y puedes jugar Y no puedo estar aquí en mi casa porque si no me aburro No puedo jugar con nadie Y todas esas cosas Juan Richard, Yarisa, Alexia, Alejandra, Nayara Zaira Los profesores, como he dicho antes, son como mis padres Son increíbles Me han apoyado en todo En lo bueno y sobre todo en lo malo Me han apoyado muchas veces cuando estoy triste Cuando me pasaba algo Me han apoyado mucho A veces quería venir O por una cosa o por otra Me quería quedar en casa A veces le decía a mi madre que venía Y no venía, me iba con mis amigos Pero al final me acabó gustando Y acabó la niña Porque... Lo.... Lo... 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 A mí me gustaría venir aquí toda la vida, a mí si es posible, es ver. Yo no voy a dejar de venir aquí, voy a estar siempre aquí, que sepan que no voy a abandonar a Chapotea nunca. Yo sentir lo que yo ya he sentido, ver cómo los otros sienten lo que yo ya he sentido. Mucha diversión, mucho juego, mucho... una infancia, feliz. Porque es que Chapotea te gusta así, es nuestra vida, es nuestro centro, es nuestro centro. ¡Gracias!